es la tradición judía look at the palm trees my friends fíjense en queridos amigos las palmeras how they keep the dates from insects, como se cuidan a los dátiles de los insectos let's talk about the itinerary for today, vamos a hablar del itinerario del día de hoy first of all we'll go for a short break at the AHA